Otro de los parámetros que son importantes cuando analizamos una antena, cuando vamos a comprar una de estas y cuando la diseñamos, por supuesto es su impedancia. Recordemos que la impedancia es la capacidad que tiene una antena para resistirse al paso de una corriente, cuando le aplicamos una diferencia de potencial. Recordemos que cuando veamos por allá circuitos, ¿cierto? Podemos recordar ese tipo de parámetros. Ahora, ¿qué tenemos? La impedancia de una antena realmente tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. Esa parte real está asociada a una resistencia que realmente vamos a tener, este componente se va a separar en dos términos. Una, una resistencia de la antena, ¿sí? Que está asociada a las pérdidas ómicas que ésta presenta cuando es conectada, precisamente porque se puede calentar. Un término de una resistencia que la vamos a llamar resistencia de radiación, que es la que realmente se encarga de la magia. La magia es de agarrar una señal de corriente que yo le estoy inyectando a mi antena y transformarla en una onda electromagnética. Este término es el causante o el responsable de ese componente. Y un segundo término, que es la redactancia, que está acompañada de esta parte imaginaria, ¿sí? Está simbolizada por la letra X en la mayoría de los libros, ¿sí? Y está asociada con la capacidad que tiene una antena para almacenar tanto campo eléctrico como campo magnético. Es decir, que este término puede tener asociada una inundancia o una capacitancia. Principalmente va a depender del signo que tengamos acá. ¿Vale? Cuando una antena está acoplada, este término es igual a cero. Antena acoplada, acoplada va a tener una redactancia igual a cero. Ahí es donde nosotros podemos saber si realmente nuestra antena está resonando, ¿cierto? Está resonando a una frecuencia específica. Cuando la redactancia sea igual a cero, podemos estar seguros de que ahí tenemos una frecuencia de resonancia de nuestra antena. ¿Vale? Principalmente también se da porque tenemos un buen acopio. Ahora, este término, como les decía antes, está asociado a las pérdidas ómicas que nosotros podemos tener. Pérdidas ómicas. Están asociadas principalmente a que cada antena, como tiene componentes metálicos, cuando nosotros le aplicamos una corriente por efecto Joule, él transforma esa corriente en calor y empieza a perder energía en forma de calor. Y este señor, que está por acá, que les decía que era más importante de todos, está asociado con la capacidad que tiene una antena para transformar la energía eléctrica en una onda electromagnética. Ahora, es muy importante tener en cuenta que nosotros debemos tener un buen acopio de impedancias cuando nosotros trabajamos. Como ustedes ya se han visto en otros cursos como medio de esta misión, la línea de esta misión, es fundamental que digamos yo tengo un generador, generador, ¿cierto? Generador RF puede ser generador, vamos a ponerlo así, generador de señal, generador de señal RF. ¿Qué puede ser ese generador de señal de RF? Por ejemplo, un módulo GPS, puede ser un módulo USB, puede ser una tarjeta USB, puede ser cualquier equipo que me permita a mí poner a funcionar mi antena. Lo tengo conectado a una línea de transmisión, ¿sí? Un cable coaxial, vemos que este generador tiene una impedancia interna de nominal de 50 ohmios, un cable coaxial que tiene una impedancia de 50 ohmios, y eso lo tengo conectado a mi antena. ¿Sí? Antena. En una condición ideal, estas tres señoras tienen que tener exactamente la misma impedancia. De hecho, si tuviéramos un conector acá y un conector acá, esos conectores también deben tener una impedancia de 50 ohmios, lo cual es clave para que haya un buen funcionamiento. ¿Qué pasa si tenemos 50 ohmios en cada uno de esos componentes? Entonces, básicamente la señal que sale de acá, no ve ningún cambio de medio, entonces se sigue propagando con total naturalidad hasta llegar a la antena. Llega a la antena y ¿qué es lo que va a pasar? Que si yo le inyecté 5 decibeles con mi generador de señal, pues en principio podría mandar 5 decibeles con mi antena. ¿Cierto? Precisamente porque no tengo nada de pérdidas ohmicas en esos números. Y esto ayudaría a que yo pueda radiar de una forma más clara. ¿Qué pasa? Permítanme ahora considerar qué pasaría si yo no tuviera totalmente acoplado todos los componentes, sino que por ejemplo mi antena tuviera ahora una impedancia de 100 ohmios. ¿Sí? Tenemos una antena que ahora tiene 100 ohmios. Pues recordemos la definición del coeficiente de reflexión. Miremos la eficiencia de la eficiencia de reflexión. Miremos de una vez el coeficiente de reflexión. Nosotros lo podemos usar para estimar esto. Sería zi menos z0 sobre la suma de las dos. Entonces tendríamos que hay un coeficiente de reflexión en este caso, que sería, eso daría 100 ohmios. 150 sobre 150. Es decir, 50 sobre 150. Esto nos daría un tercio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Empezamos perdiendo energía. Es decir, que cuando viene la radiación y llega y encuentra la antena, encuentra nuestra antena, acá hay una interfase, hay un cambio de medio. Como hay un cambio de medio, pues indudablemente parte de la radiación se va a devolver. O ya algunos conocerán, esa onda que se devuelve me va a generar a mí una onda estacionaria. Esa onda estacionaria, pues se va a generar en el cable. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto? Esa onda estacionaria, pues me va a generar a mí unos voltajes pico importantes en ciertas regiones, tanto del cable, como de mi equipo. ¿Sí? El equipo, el generador, porque vean que para esta onda estacionaria, todo esto sería el mismo medio. Todo esto sería el mismo medio. Porque tiene 50 ohmios y 50 ohmios. Es decir, que puedo generar ondas estacionarias dentro del equipo. Eso, ¿qué problema me puede dar? Puede quemar o puede generar calentamiento, 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 calentamiento. En los transistores del generador. También en el cable coaxial. Y, por ende, ¿qué puede ocurrir? Puede ir deteriorando los equipos y los cables, lo lo cual va a hacer que a la postre, la compañía, para la que ustedes trabajan, tengan que estar cambiando o los cables o el equipo. En el mejor de los casos, eso va a durar mucho tiempo, ¿cierto? Digamos que en general, cuando nosotros tenemos una diferencia de este tipo, vamos a tener un roben aproximadamente de 2. Es decir, que el 11% de la potencia que yo le suministré a mi sistema, se va a devolver, obviamente lo voy a devolver a radiar, porque ahí se está generando una onda estacionaria, y eso me va a ir generando problemas de calentamiento, como les decía. ¿Qué es lo que pasa? Si este desacople, si yo lo tengo manejado al máximo un roben de 2, pues no habrá problema, eso va a ir deteriorando. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que tengamos un roben igual a 1. ¿Cuándo sería un roben igual a 1? ¿Cuándo teníamos el caso anterior? Es decir, cuando teníamos una antena con una impedancia de 50 ohms. En general, ¿cuándo es aceptable? Cuando el roben es menor o igual a 1.5. Es lo ideal de trabajar. Si ustedes tienen un roben 1.5, no se tienen que atranochar, lo pueden dejar ahí. Sí, no tienen que matarse mucho la cabeza, porque lo que pueden generar es, digamos que tratando de optimizar su diseño, realmente lo que puede generar es problemas al sistema. Listo. Ahora, hay que cuidarnos de este tipo de ondas que se reflejan, porque puede quemar los equipos. Puede que esa magnitud de esos voltajes que nosotros estamos generando como ondas estacionarias sean tan altos que el equipo no está preparado para ellos y por lo tanto lo pueda quemar. Hay otra situación que es muy importante y es clave, y es, ¿qué pasa si yo tengo mi generador de RF? Tengo mi cable coaxial, enciendo el generador de RF, pero olvidé poner mi antena. Cuando olvido poner mi antena, es como si yo tuviera una impedancia, una antena con una impedancia infinita. Eso va a generar que realmente se vuelva toda la señal y por supuesto, este equipo se va a quemar. Por eso es muy importante, antes de conectar y prender este tipo de dispositivos, que pueden ser módulos, GPS, puede ser EPS y diferentes componentes, conectar una antena. Es preferible que sea una antena de 100 ohmios, el cual va a generar solo una reflexión de 11%, va a tener una impedancia de infinita, lo cual me generaría una reflexión total, una reflexión total, es decir, donde devolvería al 100% de la onda que envié y por lo tanto podría quemar su equipo. Muchas gracias. 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 Gracias.